y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de serios am 3 pfe before first encounter nos encontramos haciendo la joya del nilo que es el dlc tres niveles extra que pusieron en este juego concretamente vamos a hacer el segundo que se llama juntos para siempre y bueno a pesar de que tiene muy pocos secretos solamente tiene cuatro es un nivel que da bastante da bastante el follón vale es un poco es un poco follonero a muchos enemigos muchos enemigos además que son bastante no son de estos que aparecen 200 soldados normales y corrientes sino que aparecen bastante bastante cantidad de enemigos de los que son bastante dan bastante el follón es un nivel en el que también utilizamos bastante el rifle de francotirador o podemos utilizar bastante el rifle francotirador salen bastantes arpías y nos dan muchísima munición para ese arma que prácticamente no tocamos a lo largo de la campaña principal de acuerdo y las la munición del rifle de francotirador está contadísima pues aquí vamos a conseguir bastante munición de hecho vamos a tener el cargador lleno y si no lo gastamos pues nos va a sobrar munición a patadas así que vamos a empezar lo único que va a tener un poco de que bueno va a ser un poco más suerte que otra cosa va a ser cuatro puzzles que tenemos que hacer de cara al final de del mapa que son uno de ellos concretamente es un auténtico dolor de muelas y súper agobiante pero bueno iremos poco a poco avanzando en él así que vamos a darle ok empezamos desde desde este punto de aquí y bueno pues casi casi al empezar tenemos dos secretos así que vamos a ir poquito a poco con ellos y lo primero que podemos ver es es justo en las ruinas que tenemos delante ya podemos ver las primeras arpías ahí tenemos otra ahí tenemos otra para que veáis que no miento aquí hay balas de francotirador para parar un tren 11 balas de francotirador es una auténtica barbaridad y ya que había por aquí algo más en cualquier caso si nos fijamos bien dentro de esta casa es conforme salimos a la derecha tenemos unas balas de cañón y un cañón dentro de acuerdo pero si nos acercamos a la puerta damos vueltas no podemos entrar por ningún lado como entramos pues muy fácil nos damos media vuelta nos tiramos por aquí con un cuidado sin cuidado y tenemos la entrada a una pequeña cueva la cueva nos lleva a una escalera activamente hemos acertado llegamos directamente al interior de la casa donde podemos encontrar el cañón y el primero de los secretos lo que nos queda es si nos dejan mirarnos no nos dejan bueno también podríamos haber roto la puerta hace un fallo por mi parte podríamos haber roto la puerta o romper la puerta o abrir la puerta desde el otro lado no lo sé pero se puede salir sin tener que volver otra vez hola bueno siguiente secreto nos pegamos a la montaña también nada más salir nos pegamos a la montaña a la montaña a la montaña con los ojos puestos por si sale algún enemigo no entiendo muy bien la hitbox que tienen las artías lo reconozco no la entiendo básicamente porque en todo momento en todo momento si apuntamos debajo de debajo de sus pies o de sus garras mejor dicho de acuerdo es siempre tenemos un siempre podemos acertarle es como si la hitbox estuviera movida bueno en esta zona de aquí de las ruinas nos vamos a encontrar con muchos bichos de estos con muchas escorpiones de estos pequeñitos que son incluso peores que los grandes bueno pegado a si nos pegamos al muro como iba diciendo el muro este de la montaña digamos a esta zona de aquí que parece que no hay nada pero os voy a demostrar que si hay algo básicamente la puerta la podemos romper y nos encontramos bueno realmente me encontráis a mi en frente de un ordenador cuando cuando se escacharra de acuerdo cuando deja de funcionar vale se quema y explota que es lo mismo que hago yo es muy es muy yo eso y por supuesto segundo secreto también obtenido ahora ya toca empezar a moverse a ver a cuantos les puedo romper el cuello sin que me masaquen demasiado es super rápido el movimiento bueno aquí estaba el rifle de asalto no nos dan prácticamente munición para él pero bueno no 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 sí no 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 a no no a no 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 Por ejemplo Cuando nos enfrentamos a los CLEARS, a los caballos La animación de hacer el Movimiento cuerpo a cuerpo Es muy larga Es bastante pesada Es bastante lenta Y al final terminamos con un objeto en la mano Lo cual hace que Matamos a un tío pero nos quedan 30 más Para hacerles daño Entonces no sale muy rentable En cambio la animación Cuando estamos encargándonos De estos escorpiones es cojonuda El único problema es que ellos llevan una metadita Y nosotros tenemos que acercarnos Por lo tanto siempre nos están haciendo Siempre nos están golpeando Pero realmente es la hostia de útil Porque es increíblemente rápido Está bien aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos poquísima munición del lanzacohete, así que cuando aparezcan los grandotes... ¿Veis? Hay que apuntarle a las patas. Si intentamos apuntarle a la cabeza, no sale la mirilla de color verde. Hay que apuntarle como por las patas o debajo de las patas. Del rifle de asalto, por cierto, también vamos a tener, por lo menos en este nivel, poquísimas balas, así que tampoco es nuestra arma para este nivel. Lo que sí deberíamos de encontrar es dónde está, que no lo veo exactamente. ¿Dónde está el tío este de verde? Vale, ya lo veo. Creo que con dos balas es suficiente para que caiga. De pasado solamente hacían falta dos. No sé dónde sale esa orpía. Bueno, tenemos aquí, como digo, una especie de zona militar con nuestras amigas las torretas. Las cuales no podemos apagar desde fuera. Tenemos que encontrar una forma de poder entrar sin que nos golpeen. Básicamente porque si seguimos por el camino de la derecha... Si seguimos por el camino de la derecha hasta el final... Nos vamos a encontrar con una zona en la cual está cerrada y necesitamos C4, si no recuerdo mal. Lo que necesitamos. Y el C4 solamente lo podemos conseguir ahí dentro. Dentro de esa zona. Lo he dicho. Para continuar por aquí, ahí se ve el punto rojo donde necesitamos colocar el C4. Nosotros no tenemos C4 ahora mismo por aquí. Un atraccionado turístico. Vamos por la torre más alejada a nuestra posición. Es decir, tal y como la vemos a la derecha. No hay más. No hay más. Siempre hay alguna más. Bueno, aquí podemos apagar las torretas si queremos totalmente opcional. Y aquí necesitamos una especie de tarjeta para poder salir. Ya que de la forma en que nosotros hemos entrado no podemos salir. Bueno, aquí tenemos munición para el rey de francotirador. Un montón de munición para el rey de francotirador. Aquí tenemos el C4 que nos hace falta. Y para celebrarlo, pues unos cuantos más. Solo dos. No. Mirad bien que seguro que hay más. Bueno, por aquí tiene que estar la llave. Como siempre, los contenedores estos. Ahí está la llave para poder abrir la puerta. Ojo, para abrir la puerta que tenemos aquí. Para poder salir de este complejo militar. Por cierto, esta escalera no la podemos utilizar. No se puede subir tan arriba. Bueno, vamos a sacar el secreto. Casi se me olvida. Aquí tenemos un secreto. Este para mí, uno de los más... El más complicadillo de sacar. Básicamente es en las puertas de entrada. ¿De acuerdo? Desde dentro. El muro de la derecha. Es que tanto el muro de la derecha como el muro de la izquierda. Tiene roturas, tiene escaleras. El de la derecha. Tenemos un contenedor y unos barriles. Subimos. ¿De acuerdo? Y aquí parece que no podemos hacer nada. Desde aquí no podemos hacer nada. Pero si encontramos el ángulo correcto, podemos usar la escalera. Y entonces entramos y nos regalan una minigun. Ojo, tampoco tenemos munición para la minigun. Así que tampoco nos vengamos excesivamente arriba. ¿Que queremos salir de aquí? Sin problemas, utilizamos la tarjeta. Pero nos están esperando... Una docena de pájaros. Y otros más que aparecen a la izquierda. Correcto. Mira que mierda el tío que me ha disparado. Ahí está. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a recuperar toda la munición que podamos para el rifle. Hay más por algún lado, pero no me acuerdo por dónde. O sea, más adelante también conseguiremos más. Bueno, da igual, es lo mismo. Tampoco nos va a hacer mucha más falta el rifle, creo. Colocamos el C4. Nos apartamos un pelo. Y continuamos. Llevamos 3 de 4 secretos. Solamente nos falta uno. La verdad es que es un poco chorra el secreto. Munición para la devastadora. Eso quiere decir que la devastadora está por aquí cerca. No me acuerdo de dónde, pero está... Aquí está la devastadora. Bueno, la dan con 70 de munición. Está bastante, bastante bien. Y nada, avancemos. Vamos a matar tontos por aquí. Muchos tontos, por cierto. Muchos tontos, por cierto. Tentos por aquí. bajar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un poco más adelante, de la zona en la que estábamos nosotros, hay otro templo muy parecido a este. Y gracias a la pulsera que tenemos mágica vamos a poder conseguir la estatua de Nefertiti. Una vez que tengamos las dos, la puerta se abrirá. Pero ya nos han dicho que ningún arqueólogo ha conseguido nunca esta estatua, así que nos la vamos a tener que ganar, por decirlo de alguna forma. Bueno, antes de ir a la siguiente zona, lo que vamos a hacer es empezar a bordear por toda esta cordillera que hay aquí, ¿de acuerdo? Y tiramos, 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 tiramos. Te hace mucha... Un grito... Un grito... Un grito... Un grito... Un grito... Gracias por ver el video. 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 ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. Nos tiramos. Buceamos. Debajo de la escalera. Ya tenemos la primera palanca. La primera palanca. Lo que hacía. Ya era levantar este tramo. Ahora ha subido. El nivel del agua. Y si nos fijamos. Vamos aquí a mano derecha. Tenemos. Tenemos otra palanca. Y ahora ya podemos llegar. Más que una palanca. Más que una palanca. Se lleva la palanca. Se lleva la palanca. Se lleva la palanca. De tal forma. De tal forma que tenemos que pulsar unos botones. Mientras la puerta está abierta. Nos colamos. Podemos llegar a nuevas zonas. Etcétera, etcétera. Si sabes lo que tienes que hacer. No es difícil. Si tuviéramos iluminación. No sería tan difícil. El problema es que va a llegar un momento. En el que vamos a tocar botones. Y no vamos a saber qué es lo que mueve. ¿Vale? Pero bueno. Empezamos por lo sencillo. Esto. Abre esto. De acuerdo. Esto. Abre esto. ¿Verdad? Esto. Abre esto. Y. Vamos a comprobar bien. Creo que lo que hay que hacer es tocar estos dos botones que hay aquí. De acuerdo. Mientras esta puerta está abierta. Y entonces se abren dos puertas que hay más al interior. Y podemos llegar hasta la palanca final. Entonces. Esto. Abre esto. Pulsamos el botón. Pulsamos el otro botón. Y nos colamos por aquí. Puede ser que lo hayamos hecho bien. Lo hemos hecho bien. No me lo creo. Me ha salido a la primera. No me lo puedo creer. Me ha salido a la primera. Joder. Si lo llevas a ver no lloro tanto. Claro que no hemos terminado todavía. Ahora hay que salir. Que seguramente también va a ser muy divertido. Ah no. Vale. Esto es aquí. Esto es aquí. Esta. Abre esta. Y desde aquí ya enganchamos el laberinto. Madre mía. Que bien me ha salido. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Voy a huir. No voy a hacer que... Que se equivoquen y digan. No, no, no. Esto ha salido demasiado fácil. Vamos a repetirlo. Vale. La puerta que ya está a medio abrir. Vamos a hacer la siguiente en el subterráneo. Esta cual era. No me acuerdo. Oh. Una muy bonita. Una muy bonita. Sí, 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 sí. Básicamente la palanca está ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si te pones a explorar bien, tenemos tres botones. Tenemos este de aquí. Tenemos este de aquí. Y tenemos este de aquí. Cada uno hace una cosa diferente. Entonces, tenemos que saber en qué orden tocar. ¿De acuerdo? Para que el puzzle salga como nosotros queremos. Bueno, la historia va como sigue. Si pulsamos este botón, esto se convierte en una escalera y podemos ir por toda la parte de arriba. Si pulsamos este botón, esta plataforma se gira de tal forma que nosotros podemos llegar de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Y este botón de aquí mueve esta plataforma. De ahí hasta aquí y luego vuelve otra vez a su estado normal. Entonces, el orden correcto para abrirlo, o por lo menos el orden con el que a mí me funciona, es el más ilógico de todos. ¿De acuerdo? Primero tocamos esto, que tiene que hacer todo el recorrido. Luego tenemos que tocar ese botón de allí para hacerlo girar, que gira muy lento. Y luego tocamos este de aquí porque las escaleras suben muy rápido. ¿De acuerdo? O sea, aparecen muy rápido. Entonces, esto sería así. Como esta me salga también a la primera, me corono. Este es el segundo botón. Ya veis cómo se va moviendo este. Y ahora, me he pulsado. Sí, me he pulsado. Vale, la parte más difícil ya la he hecho. Que era, la plataforma estaba en su posición y la otra se estaba girando. He tenido que correr un pelo, pero ha salido bien. Aquí, andando muy despacito para saltar las vigas. Y luego, sin prisas. Me he equivocado, me ha faltado este. ¡Ah, qué fallo! Ese botón... Ya sabía yo que me había salido demasiado fácil. Hay un cuarto botón y no me he acordado de pulsarlo. Pero me parece que este no tiene retorno. Creo que este no tiene retorno. Dadme un segundo. Este me parece que se queda aquí y no vuelve. Creo que no vuelve. Bueno. Intentémoslo de nuevo. Se me había olvidado completamente ese otro. ¡Ah, qué mal! Ese sigue en su sitio. La parte más complicada es este salto de aquí. Pero si llegamos a tiempo, nos sobra tiempo por todos los costados. El otro pilar no se ha movido. Así que cuando esto se quede quieto, salto con carrerilla, salto con carrerilla y tocamos la palanca. Tercera. Tercera. ¿Cierto? Hay veces que no quiere... Subamos ese escalón. Venga. Cuarto. ¡Oh! Ya me acuerdo. Tenemos que llegar hasta el final del pasillo y tenemos tres problemas. El primero es eso que hay en el suelo, que nos empuja. De hecho, ya de vuelta al principio. A ver. Estamos en el principio. Hay una especie de barra a nivel esa. ¿De acuerdo? Que lo que hace es empujarnos hacia el principio. Por lo tanto, cada vez que la veamos, tenemos que saltarla. Y luego tenemos, alternativamente, se van moviendo los dos bloques. Uno, el otro. Uno, el otro. Así que siempre tenemos que estar vigilando. Y escondiéndonos donde... Y escondiéndonos donde... Se puede hacer todo por el mismo lado siempre. Si queremos. No, 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 no. No, que la palmo. No, que la palmo. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. ¿Dónde está la palanca? No la he visto. Aquí. Si estaba en el lado... Claro, si estaba casi seguro que estaba en el lado derecho. Lo bueno es que ya no hay forma de perder esto. Porque ahora lo único que podemos hacer es que nos empuje. O nos empuja la barra. O nos empuja el... Yo qué sé. No sé cómo llamar. La resistencia esta que hay aquí abajo. El problema es avanzar. Pero bueno. Lo bueno es que no nos chafan. No podemos morir prácticamente de ninguna manera. Ya por aquí no. Ya hemos abierto las cuatro. Así que... Llegamos donde no ha llegado ningún otro ser humano. Así que no esperes por aquí ni munición ni nada. Y podemos ir a por la estatua de Nefertiti. Y bueno, podemos decir que el nivel se ha acabado porque lo único que nos queda es salir de este y llegar al otro. Por supuesto, el infierno se va a desatar. Va a haber 300.000 enemigos. Y nosotros vamos a pasar como buenamente podamos. No tenemos casi cohetes. No tenemos casi de nada. Así que... Además... Mira, 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 mira cuánta gente. Mira cuánta gente. Mira, mira, mira. Toda la formación. Ahí está la patrulla águila entera. Tenemos un demonio. Es pasar de su puta cara. Nos metemos dentro de la otra. Y se acabó el nivel. Vamos a ir. Ok, Sam. Una vez que estás en la sala de la control de la timelock, veamos unos cambios que pensas que puede activar la timelock. ¿Quinn? Tenemos que tenerlo cambiado rápido, Sam. Los fuerzas mentales han tomado Luxor y me preocupa que si no lo hacemos ahora, vamos a tener que... ¡Quinn! ¿Qué? Esto no vea una sala de control. ¿Es no? Más como una cava de Antioquia de Siria. Todo lo que es aquí es un gran carvaje. Déjame ver los scans Crap, estás bien Esto no es Pero esa caja tiene la silla de Seth Con cualquier suerte, va a abrir el tomb de Seth o Copchef ¡Gasuntite! Está cerca de 3 miles de ahí Espera, déjame pensar Todos nuestros chompers tienen negocio en el otro lado Te doy uno, Sam A este punto, Quinn Me doy varias mil Bueno, nivel completado y en menos del tiempo estimado Que yo pensaba que no lo íbamos a conseguir Los puzles del final han salido bastante bien Lo cual hace que sea bastante asequible Pero es un nivel, es muy curioso porque desde donde empezamos hasta donde terminamos ¿De acuerdo? Todo se ve Es como una especie de semivuelta gigante Donde hay agua entre medias Que supongo que por el agua no podremos cortar de ninguna forma Pero es como una semivuelta, como una U gigante Y desde el principio prácticamente puedes ver el área del final ¿De acuerdo? La zona donde están las dos tumbas Pero llegar es un auténtico coñazo Hay muchos enemigos muy folloneros Puzzles que la primera vez que llegas pegas la topada ¿De acuerdo? Y te toca hacer muchas pruebas y muchas conjeturas Y tiene más mala leche de lo que puede aparentar en un primer momento Pero bueno, nivel completado Este juntos para siempre Y solamente nos queda un nivel para acabar con el juego Que será renacer Vamos a ver si hay alguna escena No, no hay ninguna escena Vemos las estadísticas 394 muertes 45 minutos Los tres niveles tenían un tiempo estimado de 45 minutos Y 7 secretos Pues eso es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo Y daremos carpetazo de momento a toda la saga de Serious Sam Creo que hay algún nivel más o alguna campaña más por ahí suelta Creo que han sacado un Serious Sam Fusion Creo que tiene algunos mapas nuevos Pero no sé si son mapas de la comunidad Con sus secretos y con sus historias Y lo han traído como una especie de DLC A este Serious Sam Fusion No sé muy bien cómo funciona eso No me he informado demasiado Pero bueno, digamos que los niveles clásicos Van a estar todos cubiertos En cualquier caso Y como siempre os digo Espero de verdad que os haya gustado el nivel Espero que os esté gustando Esta partida a Serious Sam 3 BFE Before First Encounter Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo